¡Holís! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí, como pueden ver, me bañé, o sea, tengo la misma ropa que en el video anterior a lo último, porque es el mismo día, vieron que en el video anterior me bañé, bueno, ahora edité el video ese que vieron anteriormente, me sequé el pelo, me planché y acá estoy, estoy en patas. Hoy va a ser un video, en realidad lo quiero hacer con Fede, pero Fede está haciendo como un trabajo, porque él está aprendiendo tarot y todo eso, y está viendo cosas de registros akásicos, entonces por 4 horas está ahí, creo que ya termina igual, así que bueno, quiero cocinar con él cuando salga esto que viene al supermercado. Quiero hacerles un video de qué hay en los supermercados, pero bueno, cada vez que voy, voy apurada y compro y ya, pero prometo que capaz vaya al Publix, que es un supermercado que tengo cerca en estos días, que mientras los chicos están trabajando, yo me voy hasta el Publix. Hay varios videos que quiero hacer acá, pero bueno, ya los voy a hacer. Vi esto ayer en Target, que Girardelli es como una marca muy conocida de chocolates acá, pues están por todos lados. Una caja de brownies de Girardelli, y compré también una preparación de cookies de Rizzes, que yo amo los Rizzes, así que supuestamente quedan así, con los Rizzes ahí, como que trae todo junto. Y, pero voy a hacer este porque este creo que lleva huevo, y no sé si tenemos en la casa. Sí, lleva dos tabletas de manteca. Y este lleva solamente un cuarto de taza de agua, un tercio de aceite y un huevo. Así que este sí lo puedo hacer aparte, yo como me perdí el concierto de María Becerra, que ustedes saben que yo la amo con todo mi corazón, quiero verlo en la tele, así que voy a preparar brownies. Con Fede para mirar el show. Bueno, hasta que viene Fede voy a hacer el unboxing, de ver qué trae. Así es la caja. Quería llevarme cosas así para Argentina, y hacer videos así. Voy a ver qué encuentro. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, este es muy pesado. Este está bien. Este cabama lo lleva Argentina, de hecho. Pero, este es muy pesado. Pero quiero encontrar cosas así, para llevarme y hacer videos así. Huele rico. Bueno, es esto nomás lo que trae. Una bolsa parece de cacao. Y esta es la preparación. Se mezclará con todo lo que dice. El agua, el aceite y el huevo. Y así se harán los brownies, supongo. No sé. Hasta que Fede sale, yo estoy acá. Con Benji. En la silla. Hola. Sí. Bueno, Fede salió del cuarto con su panelito ultra carolo. Que es súper qué. Que se lo regalé yo. Yo soy el ayudante. ¿Puedo comer un bizcocho? Obvio. Tenemos la bolsa de preparación. Es una boludez lo que hay que hacer igualmente. O sea, hay que meter todo en el bowl, batir y ponerlo en la placa. Esta marca es de chocolate. Nunca he probado el chocolate, boludez. No, 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 no. Están increíbles. O sea, que este brownie va a ser un éxito. Un cuarto de taza. De agua. De agua. Uh, bueno, la cae. Y un tercio de taza de aceite. Y un huevo. Tipo, es lo único que lleva. Y esto. Ah, un montón. ¿Algunas le hiciste brownie igual en caja? No. Ah. ¿Entonces hay aceite? Y pasa que un solo huevo me parece raro. Ok. Y el huevo. Ahí está. Ahí me echó el agua, el aceite y el huevo. Ya está bien mezclado. Y ahora va. Des. Des. Ah, por ahí yo. Vamos. Tirarlo. Tirarlo. Y mixear todo. Hasta que esté bien mezclado. Ah, tiene pedazos de chocolate. ¿Qué? A ver. Pará. ¿Ves ahí? Sí. Mirá. Ay, qué rico. Chulo. Chulo. Bueno, ahora ya ves un poco más difícil de silbatir. Claro. Oh, my God. ¿No se puede comer a silla? No. Ahí voy a probar. Sí. Hay unas ganas de probar así, boludo. Tres. Bueno. Vamos a poner la placa en mantecada, ¿no? Ya está mantecada así por nuestra asistente Gaby. Sí. Gaby, Gaby. La pongo entonces desde este lado así, no todo. Sí, yo diría la mitad. La mitad. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que tú tengas? Qué miedo. Tú estás mantecada. Pero qué miedo, señor juez. Así sale mal, lo voy a comer. No, no, por supuesto. No cabe duda. A todo. Por favor. Aparte, yo he comido brownies finitos. Me parece que vos probaste un tipo de brownies. No probaste todos los brownies que hay. Los tamaños de brownies que hay. Pusimos en esta placa que es enorme. Y quedó un charco de chocolate. Aparte, nunca tuvimos una fuente tan grande en la vida. ¿Justo ahora? Justo ahora. Mi vida es el otro trasmedia. No, puta madre. Quedó como un papel. Vamos a comer papel de brownies. Qué miedo. Papel de brownies. Bueno, ahí va. ¿Y dónde se da el resto? El papel de brownies. Al horno. Quedó trabajo. Ampliaremos. Me atoré. Bueno, va. ¿Cuánto tiene que estar a mí? Para mí que tiene que estar a mitad de tiempo, vos. Es muy finito. Bueno, veamos. Yo igual, el tiempo que hice, lo pondría, lo giraría. Bueno, acá salieron los brownies. Se nos pegaron un poco abajo. ¿Qué opinas? Vamos a probarlos. ¿Está buenos? ¿Lo probaste? No. A ver. No están crudos, porque están muy blancos. Fíjate a ver. No están crudos. Siento que están crudos, porque están... No están crudos. Parecen las caquitas de Benji. Mientras miramos, esperándote a la rosa. Por cuá. Por cuá. Está riquísimo. Para mí están crudos. No están crudos. Eso está riquísimo. A mí para mí están riquísimos. No, no están crudos. Yo voy a agarrar este. No están crudos. Está buenísimo, boludo. ¿Oh, no? No tanto. ¿Quedo para la flan? Queda para la flan. ¿Cómo que es? ¿Aprud? Se moliría. Es pesado, Benji. Me empasto. Y tiene chocolate. Mucho. Este video me quedó colgado, porque grabé tres videos. Tengo dos más para subirles, además de este. Pero bueno, los brownies, ¿qué tal quedaron? Habían quedado. Ay, perdón. Riquísimo. Fran. Increíble. Muy rico. Alucinante. Unbelievable. También probó otro de mis amigos y le gustó. El sería Milton también. Me muero. Sí. Y se morfó los brownies. No, no. Habían quedado. Ah, mami. También. Yo dije que estaban muy buenos. Estaban muy buenos. La verdad que sí. A ver, era una pelotudez. Pero era muy grande la placa. Para tan poco brownie, quiero decir. Pero bueno, además, más allá de todo. Yo al principio olvidé y dije que era para ver el show de María Becerra. Me cagaron. Porque terminamos viendo, esperando la carroza. Igual me encantó. La vi muy de chica y me había olvidado. Me cagué de risa. Pero tenemos que ver el show de María. Yo ya lo vi sola. Tenemos que verlo juntos. Así que bueno, este video me había quedado colgado. O sea, tenía que grabar la última parte. Así que bueno, gracias por ver. Y les mando un beso. Y ya lo veo. ¡Gracias!